Asesinos, así llama Petrou a quienes gritan, fuera Petrou, y los compara con exterminadores de la A. El presidente se mostró molesto con quienes, en manifestaciones, piden que se vaya del gobierno. Durante la Asamblea Nacional de la Colombia Humana el presidente colombiano Gustavo Petrou dio rienda suelta a su libertad de expresión. El primer mandatario se refirió a los ciudadanos que, en varias ocasiones y en eventos masivos, han comenzado a gritar, fuera Petrou, como arenga en protesta contra el gobierno. El presidente señaló que quieren profiar en tales gritos son en realidad personas ricas que no están de acuerdo con las reformas planteadas desde el Ejecutivo. No le gritan a Petrou los ricos del país, fuera Petrou. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petrou. Añadió, no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, se les ha exigido hablar de tú a tú, mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados. Gustavo Petrou llamó a una nueva marcha para apoyar sus reformas. En esa misma intervención, Petrou enfatizó la necesidad de movilización ciudadana en apoyo a sus iniciativas, las cuales, aseguró, se encuentran en peligro. Esto, luego de que la Corte Constitucional admitiera estudiar una de las varias demandas interpuestas contra la reforma pensional, recientemente aprobada en el Congreso de la República. Después de recibir la sanción presidencial, la iniciativa enfrentó diversas demandas ante el alto tribunal, incluyendo señalamientos de aprobaciones, a pupitrazos. Uno de los recursos legales, presentada por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, ya se encuentra en trámite. Al respecto, Petrou declaró, si nos tumban las reformas ahora, pues se vuelven a presentar y se hace hasta que se aprueben, dijo en la Asamblea de la Colombia Humana. Las tensiones entre Petrou y el Poder Judicial no son nuevas. El presidente ha insinuado que los magistrados recibieron órdenes para tumbar el articulado de las reformas, lo que suma sus críticas constantes contra las altas cortes en los últimos meses. Petrou ha calificado a estas acciones como un golpe blando y ha manifestado que el Poder Judicial ha frenado el avance de su gobierno. Esta situación ha obligado a los altos tribunales a defender su independencia frente a las acusaciones del mandatario. Durante la Asamblea, Petrou insistió en la necesidad de que la ciudadanía tome las calles para defender el gobierno del cambio. Destacó que las iniciativas que no han pasado en el Congreso de la República, así como aquellas que ya han sido aprobadas, necesitan del respaldo popular para poder implementarse con éxito. Las reformas sociales están en peligro. ¿Tumba la reforma pensional o la laboral? ¿Y dónde está el pueblo? Expresó el presidente. Petrou añadió que la energía política debe enfocarse en la movilización masiva, en que estamos usando nuestra energía política, en pelear entre nosotros. Debería de haber millones de personas en las calles defendiendo el proyecto de la democracia. Durante su intervención, Gustavo Petrou aseguró que las decisiones judiciales que han ido en contra de varias de las reformas propuestas por su gobierno son impulsadas por los partidos políticos tradicionales. En su discurso, hizo un firme llamado a las fuerzas progresistas a mantener la unidad y no dividirse. Pensando en las elecciones presidenciales de 2026, el mandatario se refirió a la historia política de Colombia para justificar su llamado a la unidad. En 1946, cuando el Partido Liberal se dividió entre Julio César Tava y Jorge Eliezer Gaitán, el fascismo ganó en esa ocasión. Este contexto histórico fue ejemplificado durante su discurso para subrayar la importancia de mantener la cohesión en el movimiento progresista. Colombia Humana tiene que liderar la construcción del Partido Político Pacto Histórico, señaló el mandatario. No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro. Porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar.